Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia. ¿Cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información, suscríbanse al canal y arrancamos con la nota del día porque otra vez Santiago Nieto hace de las suyas, hace trizas a la oposición y va atrás. Una de los dinosaurios más grandes del PRI y que si no fuera por la UIF, esta personalidad no tendría ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República a pesar de que parece garrapata sanguijuela. Del erario público hablamos de Romero de Champs, una persona que se ha enriquecido a través del sindicato petrolero. Él y toda su familia que incluso son los grandes empresarios y que se dan la vida de lujos. De esto vamos a estar hablando. Por lavado de dinero ya les presentan dos denuncias ante la Fiscalía General de la República. Lo interesante es que el presidente no tenía conocimiento. Hay declaraciones del mismo Santiago Nieto. Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente. Santiago Nieto le encontró depósitos bancarios en los Estados Unidos y México por 309 millones de pesos razón por lo que la Fiscalía ya inicia la carpeta de investigación. ¿Qué hizo Santiago Nieto? Colaboración con los Estados Unidos, con los bancos pidiendo dicha información y que me parece poco el dinero que le encontraron porque fue la sanguijuela del sindicato por 30 años chupando sangrita del erario público y chupando sangrita de los trabajadores. Ahora, en estas tres cuentas se le encontraron el dinero de 2013 a 2020. Recibió depósitos en tres cuentas en City Banamex, Bancomer y Laredo National Bank por más de 115 millones de pesos. Con un presunto enriquecimiento ilícito, él y su familia pagaron viajes al extranjero, inmuebles y vehículos de lujo, relojes finos y joyas. El liderazgo, ¿no? Por casi tres décadas estuvo siempre marcado por una vida ostentosa para él y su familia pagada. Con el dinero de las cuotas de mes a mes que le quitaba a decenas de trabajadores, además de las partidas presupuestales que salían de la empresa Pemex para inflar las arcas del sindicato y las cuentas bancarias de sus dirigentes. Y que incluso hace poco se dio a conocer que todavía era trabajadora activo de Pemex. Lógicamente aviador que andaba de vacaciones recibiendo al año un millón y medio de pesos. Es una desfachatez, ¿no? Y me parece increíble que no tenía ninguna denuncia hasta Santiago Nieto. Vamos a escuchar lo que le preguntaron al presidente. Presidente, en contralínea hemos estado publicando una investigación que tiene que ver con la fortuna del ex líder petrolero Carlos Romero de Shams y que da cuenta de depósitos hechos por este ex líder sindical de 115 millones de pesos en cuentas bancarias de México y Estados Unidos. También se ha documentado la evasión de impuestos, el uso de prestanombres, empresas fantasmas, contratos de 60 vuelos privados, tiene residencias y vehículos de lujo. ¿Sabe usted si esto es investigado por la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República? No tengo información a detalle sobre estas investigaciones. Seguramente lo está haciendo la Fiscalía General de la República. Pero podemos nosotros indagar y saber si hay una investigación abierta en este sentido. Una vez nos tocó hacer una revisión, si habían denuncias y no encontramos. Aquí lo expresé. Ahí lo tienen. La realidad es que no hay palabras para describir el daño que le hicieron a México. La oposición al tener a sus aliados en los sindicatos para destruir su vida democrática, para vender a los trabajadores para que no hubiera una oposición, a que privatizaran, a que vendieran nuestras empresas estatales Pemex y CFE. La corrupción inmensa que dejaron en nuestro país y más duele ver. La vida de lujos de toda su familia que se enriquecieron y que tienen sus empresas y que son empresarios a través del pueblo mexicano. Aero Monkey, el negocio de taxis aéreos y taller del hijo de Romero de Champs. Alejandro Romero es accionista mayoritario de Aero Monkey, una empresa de taxis aéreos y jets privados, así como de un taller aeronáutico. El permiso, a menos que sea suspendido, revocado o cancelado, permanecerá vigente indefinidamente. Esta empresa renta aviones ejecutivos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y sus socios son Sergio Carrasco Barajas y Alejandro Parada Cantú. El taller está habilitado para desarrollar el servicio público de mantenimiento de planeadores clase 3 y 4, diversos modelos de aeronave Hacker, así como motores de Honeywell. Imagínense, ¿no? Conoce los hijos junior de Carlos Romero, Paulina y José Carlos y que a través de las redes sociales presumían sus viajes a todo el mundo, presumían sus jets, presumían sus carros, ¿no? Paulina, presumían redes sociales fotografías de sus constantes viajes a Europa, así como a playas exóticas, a donde llega a bordo de un jet privado. Asimismo, presumía los lujosos hoteles en los que se hospedaba cuando viajaba, por ejemplo, a Francia, Dinamarca o Moscú y las costosas bolsas de diseñador que compraba en tiendas exclusivas. Algunas de las propiedades de la hija de The Champs, heredadas de su padre, destacan un yate llamado El Ondame, con un valor de más de 16.4 millones de pesos, siete brazaletes cantier que utilizó en la boda civil en 2017 valuados, en un millón y medio de pesos. Un brazalete de colección Love Pipe, de oro blanco, de 18 quilates, con 216 diamantes. Pese a que Paulina cerró su cuenta en Facebook en web, aún circulan fotografías de ella y sus tres perros en sus numerosos viajes y jets privados, ¿no? Imagínense, a los perritos se los llevaban de vacaciones. Ahí la tienen, ¿no? En la imagen. José Carlos, por su parte, su hijo poseaba fotos de su lujoso Ferrari y sus viajes en su jet privado. Tal y como Paula, el hijo, posee un yate de nombre El Gulli, con un costo de más de 3 millones de pesos. José Carlos presumía fotos portando relojes de al menos 18 quilates, cuyo costo rondaba los 7 millones. De igual forma, poseía un Ferrari, edición limitada, que en 2013 su padre le regaló el automóvil, con tan solo 399 modelos. Tiene un costo de 2 millones de dólares. Imagínense nada más. ¿Y ustedes de dónde creen que sacaron el dinero? De que sacaron estos lujos. Lo que le regalaba su papá. Ahora, vamos a escuchar lo que digo Santiago Nieto de Romero de Cham. Él está definido, ¿no? Que va tras la corrupción, por fin, de este líder sindical. Esto no se acaba hasta que se acaba. Nosotros presentamos efectivamente dos denuncias en contra del señor Romero de Cham y de sus familiares. Pero particularmente sobre la operación de varias de las secciones del sindicato petrolero, que lo que hacían era contratar, o mejor dicho, transferir recursos a personas que no formaban parte del sindicato, a familiares de los propios líderes sindicales, que hacían préstamos a personas que, insisto, no formaban parte de la empresa pública, y que en general se dedicaron a poner gasolineras, a poder hacer transferencias internacionales, adquirir inmuebles en Estados Unidos, y, bueno, por supuesto, en algunos espacios también en Europa. Solicitamos información a distintas instancias, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, y pudimos presentar estas dos denuncias. Nosotros vamos a seguir con la posición y hemos solicitado evidentemente en este y en otros casos que se nos dé el carácter de ofendido, en virtud de que la ley establece que la Unidad de Inteligencia Financiera es la garante del sistema financiero y de la economía nacional en los temas relacionados con el lavado de dinero, y es precisamente lo que nosotros le imputamos al señor Romero de Champs. Creo que es relevante señalar que incluso hemos hecho una tipología, hemos tenido ya muchos casos de sindicatos en donde se utilizan como mecanismos para el efecto de lavar dinero, para poder utilizar los recursos de los sindicalizados en temas de naturaleza personal de los líderes, las y los líderes, y creo que este es un tema que tenemos que cambiar. La reforma que ha planteado el presidente López Obrador, la Secretaría del Trabajo para democratizar los sindicatos, es parte de esta premisa, parte de una premisa que hay que transparentar, hay que generar mecanismos de rendición de cuentas al interior de los sindicatos y evitar esta serie de acontecimientos históricos que hemos tenido desde, pienso yo, Pemexgate, es un asunto clave para entender, por ejemplo, el uso o el desvío de recursos públicos para fines electorales, hasta los temas relacionados con el uso de sindicatos blancos para de ahí sacar recursos en tarjetas nominales, van también para campañas electorales. De eso, pasando por, evidentemente, los temas de enriquecimiento ilícito, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas. Es un duro golpe a todo el PRI enredé. Marco Cortés, Alejandro Moreno, Claudio X González, calladitos, porque representa a Romero de Cham, la cloaca, la cochinada del PRI enredé. Hay muchos intereses detrás de él y cuando Santiago Nieto ya le encuentra las cuentas bancarias, los depósitos irregulares, no hay marcha atrás. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Yo creo que la mayoría de los mexicanos queremos ver en el tambo a él y a toda su familia o de pérdida que le quiten todo lo que se enriqueció a través de nosotros. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó, suscríbete al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. Fátima Ramírez